Ya está dentro del barrio de Don Cervantes. Excursión de quinceañeras de Antioquia en San Andrés terminó en tragedia. Una menor falleció tras ahogarse en aguas del archipiélago. Siguen encontrando inmigrantes ilegales en el departamento. Diez cubanos fueron hallados en el barrio Antioquia. Hoy, 15 familias víctimas de la violencia cerraron su duelo. Hasta 19 años tuvieron que esperar los restos de sus seres queridos que hoy les fueron entregados. Quedé responsable de 11 hermanos como jefe de hogar porque así lo podía decir. Yo era el mayor, tenía 13 años. Por su presunta participación en falso positivo, siete militares, entre ellos un capitán, pagarán casa por casa. La policía, Ejército, Gaula y Fuerza Aérea, entre otras autoridades, intensificarán los puestos de control el próximo fin de semana para evitar los hurtos que se han presentado en el sector de Llano Grande, en Río Negro. Manejar una red de instituciones y de amigos para un botón de pánico. Mate 205 millones de pesos en unidades de negocios fueron entregados por la Agencia Colombiana para la Reintegración a desmovilizados que cumplen con la ruta de reintegración a la vida civil en Urabá. El río Medellín tendrá dolientes. Firman convenio macro para intervenir ese afluente. Ministra de Educación Gina Parodi inspeccionó avances de obras en cinco instituciones educativas de los municipios de Bello, Itagüí, Envigado y Medellín. Después de Bogotá es el sitio que le corresponden más aulas por el déficit, por el número de población, por el número de niños que están estudiando. 362 mujeres del Departamento de Antioquia se formaron en el curso Política para Mujeres organizado por la Gobernación en el que podrán obtener cargos públicos. En ocasión del Día del Padre, el comercio espera vender unos 300 mil millones de pesos. El 85% de los colombianos celebran esta fecha especial. La alcaldía de Medellín buscará que Parques del Río sea un proyecto metropolitano. Ya inició los trámites. Y por supuesto lo que nosotros creemos es que ese proyecto tan virtuoso debe ser extendido en otros municipios del área metropolitana. Selección Colombia realizó la última práctica a puerta abierta para los medios de comunicación. Novedades, James Rodríguez entrena de manera diferenciada con el grupo. En nuestra sección deportiva, toda la información de la Selección Colombia desde Santiago, en Chile. Duro castigo. El Tribunal Disciplinario de la Conmebol sancionó a Neymar con cuatro fechas. El delantero colombiano Carlos Baca recibió dos. Tras la pelea que se registró al final del partido entre Colombia y Brasil. Ecuador eliminó a México y necesita un milagro para pasar como uno de los mejores terceros en la Copa América. En el certamen más antiguo de selecciones contamos historias. Este colombiano vive un momento privilegiado al lado de los hombres de Peckerman. Y espere al cierre. Este fin de semana se celebra el Día de la Música. Hay estrenos de película y conciertos de aniversario. Detalles en la agenda cultural. Tres opciones de vestuario para regalarle a papá en su día. Al cierre les mostramos las tendencias masculinas de verano. La mujer vampiro visita Expo Tatuaje Medellín 2015. Sorprenderá a los asistentes con una intervención musical. Voy a tener ahí una sorpresa para ustedes el domingo también con una banda de rock.